Un comentario, ¿no es cierto? Ustedes están definiendo ahora los temas de proyectos, ¿no es cierto? Muchos me envían temas muy nuevos, cosas muy novedosas, y tengan siempre presente que cuando las cosas son nuevas, hay poca información, sobre todo poca información en la parte de ingeniería. Y eso después es una complicación a la hora de definir la parte, de hacer la parte de ingeniería que termina siendo la parte más larga del proyecto, ¿no es cierto? Y donde requieren datos más exactos, porque tienen que disminucionar los equipos, tienen que calcular, y ahí es donde aparecen las dificultades. No aparecen tanto en la parte del mercado, porque en los mercados emergentes no hay información, o sea, es muy poca, entonces no se puede hacer un estudio muy detallado. Tampoco es nuestra especialidad nuestro estudio de mercados, pero sí la parte de ingeniería. Entonces, tengan en claro que el proceso tiene que estar bien definido con las variables que correspondan. En muchos casos hay recetas caseras, o hay trabajos de investigación, y en esos trabajos de investigación hay datos de laboratorio, y los datos de laboratorio, y los datos de laboratorio, en general, siempre están dados para estados, digamos, en procesos bach, y en dimensiones muy chicas, y es muy difícil extrapolar los datos de una experiencia de laboratorio a una planta industrial. O sea, necesariamente, o sea, saben que el proceso de crecimiento, de escalamiento se llama en inglés Scaling Up. El Scaling Up, desde el laboratorio a la parte industrial, normalmente siempre requiere un trabajo de planta piloto para obtener los datos que verifiquen los procesos, y a su vez que me permiten determinar los valores, porque hay cosas como rendimientos, tiempo de proceso, o maneras de hacer las cosas, que son muy diferentes en la parte industrial que en la parte de laboratorio. Entonces, en la parte del laboratorio uno puede tener tiempo y recursos para hacer procesos que de pronto, cuando uno lo analiza desde el punto de vista industrial, son antieconómicos. Porque los equipos, o los tiempos no corresponden, o los rendimientos no van, ¿no es cierto? Y esto pasa en muchos procesos. O sea, todos los plásticos nuevos andan muy bien, se han hecho muchos desarrollos en la parte del laboratorio, pero a nivel industrial son muy pocos los que han pasado a la etapa productiva, porque todavía no son viables, ¿no es cierto? No son económicos. Entonces, esto por decir una rama, ¿no es cierto? Entonces, tengan muy presente estos temas. Hay infinidad de productos. O sea, en cuestión de ver, de investigar, pero no tanto investigar en revistas científicas, investigar en revistas tecnológicas, ¿no es cierto? De lo cual, en las primeras clases yo les he dado todo un panorama de todas las revistas tecnológicas que hay. Y en muchos casos, busquen en las que correspondan. Los otros días me estaban preguntando por el tema de una oleaginosa, ¿no es cierto? Y en la cita bibliográfica no estaba la principal revista latinoamérica de aceites, que es la revista de la saga, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, si nosotros no tenemos, digamos, referimos a aquella fuente que es la más importante de latinoamérica, es muy difícil que tengamos información que sea concreta, digamos, sobre el tema. Y lo mismo pasa en otros, o sea, mencioné este porque es el que me acuerdo, ¿no es cierto? De todos modos, después de las exposiciones, vamos a hacer las consultas, y después, si alguno quiere realizar alguna consulta en particular, no tengo ningún inconveniente o sea, en acordar un momento y, en todo caso, hablar, ¿no es cierto? Y recuerdan también otro tema, que tiene que haber procesos industriales, o sea, operaciones unitarias en la cual ustedes tengan que diseñar equipos, o sea, porque hay muchas operaciones unitarias como bombas, centrífugas, molinos, en la cual ustedes no tenemos herramientas para diseñar los equipos. O sea, hay que buscar procesos en los cuales haya operaciones unitarias que se puedan diseñar los equipos o procesos unitarios, ¿no es cierto? No sé si tienen una pregunta a esto, si no, dejamos para después las preguntas. Bueno, entonces hoy tienen que exponer los grupos 13 y 14. Ah, y comparto, perfecto. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. No sé si estás hablando o no te estamos escuchando. No, 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 mi compañera tiene que empezar a hablar. Sí, sí. Ok, buenas noches. Nosotros somos el grupo 13 y nos tocó elaboración de harina de trigo. Nuestro grupo se encuentra conformado por Dure Matías, Lagraña Verónica, Neirot Luciana y Sosa Silvia, quien les habla. Ok, pasame a la siguiente. Bueno. La harina de trigo es uno de los alimentos más antiguos conocidos por el hombre y el proceso de elaboración, si bien es el mismo para la mayoría de las industrias molineras, varía en cuanto a los requerimientos regulatorios de cada país y el tipo de cliente al que se lo destina. Según el registro único de operadores de la cadena agroindustrial, la cantidad de plantas dedicadas a la molienda de harina de trigo en nuestro país asciende a 169 y que corresponden a 159 empresas. Y el principal objetivo es el mercado interno. En específico, nuestra empresa Molinos Cañuelas cuenta con 21 plantas productivas ubicadas estratégicamente en Argentina, Brasil y Uruguay. Los productos que ofrecen son tanto para consumo masivo como también materia prima para una gran variedad de empresas. También podríamos decir que esta empresa cuenta con más de 80 años en el sector alimenticio. Ok, pasamos a la siguiente. Bien, ahora vamos a hablar de la materia prima, en este caso sería el grano de trigo. El grano de trigo es un fruto con una sola semilla llamado cariopsis y varía ampliamente según la variedad, la posición de la espiga y factores ambientales. Pero podríamos decir que tiene un estimado de 8 milímetros y un peso aproximado de 35 miligramos. Los granos de trigo son redondos en la parte dorsal y en la parte ventral tienen un surco a todo lo largo. Este surco no solamente representa una dificultad para el molinero para separar el salvado del endospermo, sino también que en ese surco se puede encontrar, albergar microorganismos y polvo. La imagen que estamos visualizando es la anatomía del grano de trigo y podríamos decir que se encuentra constituido por el pericarpio, que es la cubierta de la semilla y representa un 8% del peso total del grano. Luego tenemos la capa lurona que representa un 7%, el germen que es un 2,5% y el endosperma que sería un 82,5% del peso total del grano. Luego tenemos la composición química. En este caso lo que estamos visualizando es los constituyentes de cada una de las partes. En este caso, por ejemplo, el almidón se encuentra completamente en el endosperma, luego las proteínas se encuentran en su mayor contenido, se encuentran en el endosperma también. Por otro lado, la fibra, en este caso se encuentra un 93%, comprendido en el pericarpio. Los lípidos, en su mayoría, el 50% en endosperma. Y las cenizas, un 67% en el pericarpio. Ok, lo que estamos visualizando es un diagrama de bloque del proceso productivo y inicia con el trigo a granel, se hace su recepción, luego pasa una etapa de prelimpieza donde se eliminan malezas y objetos extraños, luego pasa una etapa de almacenamiento, posteriormente una etapa de limpieza donde se pueden eliminar piedras, polvo, luego pasa una etapa de acondicionamiento donde ingresa agua y básicamente lo que se hace es regular el contenido de humedad del grano de trigo. Luego pasa una etapa de molienda, posteriormente pasa una etapa de aditivación donde lo que se hace es agregar aditivos para conferirle características finales al producto, que podrían ser, por ejemplo, mejoradores, agentes blanqueantes. Luego, finalmente pasa al embolsado, teniendo el producto ya finalizado. Ahora mi compañera le va a introducir al proceso productivo en sí. Bueno, antes del proceso productivo, vamos a hablar del transporte neumático, porque a partir de que el grano de trigo llega a la planta, es transportado la mayoría del tiempo de producción por transporte neumático. El transporte neumático es una técnica utilizada para mover materiales sólidos mediante presión de aire o gas en sistemas cerrados. Sirve para transportar almidones, farináceos, azúcares y otros tipos de polvos, además de granos y semillas. Para que esto suceda, se construyen tuberías metálicas que atraviesan estratégicamente toda la planta industrial para llevar el producto de un extremo al otro. Se instalan sistemas de aire en un extremo de la tubería y esto hace que genere presión, la presión necesaria para mover los sólidos. Es por eso que se necesita controlar los tres elementos principales, cantidad, velocidad y presión del aire. Una instalación de transporte neumático tiene, por lo general, varios elementos, como un ventilador centrífugo, un sistema de carga, un ciclón y sistema de descarga, filtros de mangas y red de tuberías. En la imagen podemos ver que hay dos tipos de transporte, por aspiración y por impulsión. Por aspiración, que usa vacío, digamos, se usa un dispositivo de aspiración que succiona el aire a través de la tubería, lo que provoca el arrastre del sólido, que es alimentado a la tubería. Y después tenemos el que es por impulsión, que impulsa el aire al interior de la conducción, arrastrando con el aire los sólidos. Eso es todo lo que tiene que ver con transporte neumático. Hicimos una breve descripción. Y ahora pasamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos un diagrama de flujo de todo el proceso. En este diagrama está simplificado, no están dibujados todos los dispositivos del transporte neumático para no hacerlo tan engorroso. Bueno, ahora vamos a pasar a escribir el proceso productivo. La primera etapa tiene que ver con la recepción de la materia prima, como dijo mi compañera. En esta etapa el grano de trigo que llega a los molinos en camiones, lo primero que se realiza es un muestreo de ese grano de trigo y se determina humedad, impureza, el porcentaje de granos dañados y el porcentaje de gluten. Estos parámetros son importantes porque permiten caracterizar el trigo que se está por descargar, de manera a establecer a qué silo se debe enviar el trigo y los cuidados que se deben tener para su correcto almacenamiento. Ya que por lo general el trigo varía de acuerdo con la región de dónde proviene el clima, entre otras cosas. Cada uno de los silos contiene un trigo con determinadas propiedades y esto permite poder ajustar las características del trigo de acuerdo con el producto que se desea obtener cuando se deba iniciar el proceso de molienda. Porque a veces, como dije, no todos los tribos, no todas las variedades son iguales y no todas las estaciones tienen el mismo trigo, así que por ahí se necesita mezclar esas variedades para obtener un producto. Después de que se realiza esta etapa donde se determinan las propiedades, se pasa a la prelimpieza. En esta etapa los camiones vuelcan la carga sobre una tolva la cual contiene una rejilla que permite que objetos extraños de gran tamaño como malezas u otras cosas no ingresen al proceso. Luego los granos son llevados a otra etapa de limpieza en la cual se realiza un cribado y se retira por transporte neumático los restos de plantas y malezas de trigo. Después de esta prelimpieza, recién se pasa al almacenamiento. El acopio o la acumulación de granos se realiza en silos. Estos ocupan menos espacios y facilitan la limpieza y requieren menos cantidad de personal. Están construidos de láminas galvanizadas y normalmente disponen de una doble pared. Además los silos tienen que tener una serie de dispositivos adicionales como bocas de llenado, vaciado, bocas de infección y limpieza y sistemas de airación que consisten en ventiladores. En la planta que está acá de Molino Cañuelas nos dijeron que era muy importante tener en cuenta esto último de los sistemas de airación ya que las temperaturas del verano son bastante elevadas y hay que controlar la temperatura con la que están almacenados los granos. En esta planta hay 30 silos de fondo plano de los cuales 4 poseen una capacidad de 450 toneladas y los 26 restantes poseen una capacidad de 1000 toneladas. Después del almacenamiento se pasa a la limpieza del grano porque antes de realizar la molienda es necesario quitar todas las imponezas del grano y para eso hay 3 etapas de limpieza. La primera es una zaranda que está diseñada para la separación de impurezas como dije el equipo dispone de dos cribas una inferior que permite separar pasto o restos de espigas que vengan con el trigo. Tienen un movimiento vibratorio también permite que los granos más pesados queden nada y nos atraviesen las cribas. Después de esta zaranda tenemos la despedradora que es la principal función es quitar las piedras pequeñas que puedan en el proceso y para eso de tamizas también y de un corriente de aire que también saca pasto y cosas de vida se para por por peso por así decirlo. Después tenemos la tercera etapa de limpieza que es la despuntadora que también esta principalmente se encarga de desprender cosas que el grano tenga adheridas a él como polvo y arena. Tiene un rodillo y la corriente de granos es esencial a este rodillo lo que permite que el rodillo y la camisa friccionen el trigo y que el polvo caiga. Estas son las tres etapas principales de limpieza. Ahora la siguiente etapa. Siguiendo con la descripción del proceso productivo se realiza la etapa de acondicionamiento que este proceso va a consistir principalmente en ajustar la humedad para así facilitar la separación tanto de la cáscara y del salvado del endosperma. Así también va a mejorar tanto la eficiencia y la calidad de la molienda. Para ello se suelen utilizar humidificadores intensivos con dosificación de agua y un sistema de rociados como se puede apreciar en la imagen y generalmente están diseñados para añadir una cantidad exacta de agua y el agua se va a distribuir de forma uniforme con la ayuda digamos de un transportador de tornillos. Posteriormente el grano una vez humedecido es trasladado al oscilo de descanso para facilitar que la húmedad penetre en el interior de los granos. Bueno la siguiente etapa va a consistir en la molienda en el cual el trigo se va a reducir el tamaño del mismo a través de molinos de rodillos la primera primero se va a lograr tanto la separación del salvado y el germen del endosperma y luego se va a reducir este último hasta obtener la harina. El proceso de molina va a consistir principalmente en dos etapas tanto de la trituración y la reducción obteniéndose en cada etapa la mayor parte de harina y otras partículas de gran tamaño. Bueno la trituración como se dice es triturar directamente el grano proveniente del acondicionado el grano va a pasar por el primer rodillo digamos fuego de rodillos en el cual en cada ciclo se van a obtener trozos grandes tanto de granos semola impura que van a ir a los azores y una pequeña cantidad de harina. Para esta etapa se suelen utilizar bancos de cilindros como está mostrada en la diapositiva posteriormente se realiza un cribado que generalmente está constituida por una serie de tamices la función es separar el producto que son provenientes de los molinos estas máquinas suelen ser principalmente cernidos centrífugos o plan cister los plan cister están constituidos por un par de batidores con marcos superpuestos además posee un movimiento combinado tanto de traslación y de rotación los marcos se colocan unos tamices que van a poseer diferente luz y los productos a separar van a entrar por la parte superior por medio de mangas y al encontrarse con el juego de tamices irán clasificando dependiendo de su granulometría además estos tamices poseen elementos de limpieza que se dominan tapotines los mismos se van a mover de tal forma que se mantengan las perforaciones de las superficies libre de aquellas partículas que hayan podido quedar adheridas además se puede observar en la diapositiva los elementos que están componiendo el equipo que suelen ser las arandas y el telarín generalmente las arandas son aquellas cajas que van a contener al tamiz y el telarín generalmente es el marco que contiene al tamiz propiamente dicho una vez realizada la molienda se pasa a la etapa de purificación en el cual se va a realizar la eliminación tanto del salvado y así clasificar las sémolas o grosor a través de purificadores o sasores como se dijo el objetivo es limpiar las sémolas y clasificar según su tamaño y su pureza posteriormente se realiza una reducción el objetivo es reducir la sémola y las semolinas que son purificadas y convertirlas en harina los cilindros de compresión van a reducir tanto las partículas de sémolas hasta una fisura de harina además también se pueden eliminar algunas partículas de salvado y germen que hayan quedado adheridas o que hayan quedado que hayan quedado en el equipo este proceso también se realiza varias veces hasta que se quede eliminada la mayor parte de sémolina de traigo bueno y por último se realiza la aditivación en el cual en esta se confieren las características finales del producto de acuerdo tanto a las especificaciones del cliente y también a las leyes regulatorias de cada país en algunos tipos de harina se suele realizar el blanqueamiento de las mismas y por último sería el envasado el producto se suele empacar en bolsas de papel craft de un kilo o 25 kilogramos para protegerlo de la humedad de los ataques de microorganismos o insectos durante su almacenamiento por último la carga se suele realizar mediante cargas a granel o sacos bueno la siguiente filmina va a hablar del producto obtenido en molinos cañuelas principalmente produce cuatro tipos de harina hasta el semolín la harina 3-0 4-0 y la harina casera además del producto principal tenemos el subproducto que generalmente es para consumo animal que suelen ser la frechillo la harinilla y el afrecho de a continuación vamos a hablar del mercado que esté asociado a la producción de harina que bueno mi compañero va a seguir con bien yo me agarré de hablar sobre el mercado donde los sectores de la industria que utilizan la harina trigo como materia principal se pueden dividir en tres grupos bastante definidos en primer lugar los conificados en segundo lugar las pastas y por último las galleritas y los descochos dentro del industria del panificado de las tres aproximadamente se producen tres millones de toneladas anuales del cual el 90% de estas corresponde a la industria del pan tradicional las panaderías tradicionales mientras que el resto un porcentaje mucho menor es la industria del panificado industrial que está muy concentrada en aproximadamente nueve instalaciones en total que tiene una producción homogénea y que se concentran principalmente en Buenos Aires y el resto se encuentran en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba dentro del sector de pastas alimenticias tenemos más de 1500 empresas del cual el 90% son pymes y el porcentaje de la producción industrial de las pastas alimenticias está ampliamente distribuida por todo el país pero tiene una mayor concentración nuevamente en la provincia de Buenos Aires por último la entera galletera es una industria mucho más pequeña en comparación con las anteriores con una cantidad resimitadamente de 100 establecimientos estas plantas nuevamente se encuentran bastante concentradas en Capital Federal sin embargo existen ciertas empresas locales que se encargan de la producción y distribución local en cada provincia la producción total de estas un 60% se dedica a la producción dulce de estos galleritos de bizcochos mientras que un 40% restante se dedica a la producción salada ¿por qué es esto? porque la producción de las mismas es el coste inicial la inversión inicial de producir en los equipos son mucho más baratos hablando de molinos cañuelas en particular los principales comparadores de ellos son el mercado interno que corresponde más o menos un 50% de los producidos entre las siguientes provincias Formosa Chaco Santiago del Estero Corrientes y Misiones mientras que el resto se exporta a países vecinas como lo son Brasil tenemos Brasil Paraguay Chile y Bolivia estas exportaciones están hechas a medida de acuerdo a las regulaciones impuestas por cada país dando por un ejemplo que la producción local requiere un porcentaje de aproximadamente un 22% de gluten mientras que Brasil y Bolivia requieren un 27% y Chile y Brasil sería entre un 22% y un 28% aproximadamente a nivel nacional esto es más o menos igual se repite la misma situación que con un año de resistencia pero se harían otros países de Sudamérica como lo son Colombia y Perú y también se suman otros países como lo son Egipto Etiopía y Sudáfrica todos estos destinos son frecuentes pero dependiendo de la temporada dependiendo de la situación de cada año la posición de estos países la cantidad que va destinada a cada país va variando en resumen el mercado interno del país ocupa a nivel nacional un 80% de la producción un 35% de la producción mientras que el resto se dedica a las exportaciones de la producción interna un 70% se dedica a la industria de los panificados mientras que el resto el 30% restante es principalmente para la industria de las pastas de galletitas y para el consumo del hogar de cada uno bien y eso sería todo muchas gracias por su atención bien completa y ¿qué significa que la harina sea 3-0 o 4-0 ¿vieron eso? ¿escucharon? Sí tiene que ver con las propiedades que tiene cada harina por ejemplo la 3-0 tiene mayor cantidad de proteínas y mayor fuerza cuando se hacen las masas en cambio la 4-0 es la harina que se dedica a la pastelería tiene menor cantidad de gluten ¿de dónde sacaron la información esa? nos comentaron en la visita y también ¿pudieron visitar la planta? sí recién pudimos ir en octubre pero que sí no nos permitieron sacar fotos por eso nos pusimos fotos ah bueno sí normalmente saben que es muy difícil sacar fotos a ver así que me alegro que hayan podido visitar la planta ¿con quién estuvieron? primero primero nos atendió el ingeniero Silio y después el jefe de producción nos llevó por el recorrido bueno no sé si tienen alguna pregunta los demás compañeros no profe no bueno estamos entonces bueno está bien la exposición de ustedes estuvo completa fue lo resumido y concreto digamos bien ahora queda el otro grupo ¿no? profe disculpe sí el grupo 10 también tenía que exponer hoy ah bueno no sé como vamos último sí en todo caso que ponga el grupo 14 y después ¿se quiere que pasamos ahora profe o ¿cómo? nosotros estamos listos el grupo 14 está para exponer bueno entonces expongamos bueno nosotros somos el grupo 14 compuesto por Aguayo José Aguirre María Chacarreta Maite Martín Oriana y Saner Bianca y le vamos a hablar sobre el proceso de producción de biodiesel propuesto por Bioenergy que es una fábrica ubicada en Fontana que fabrica máquinas para la producción de biodiesel ¿por qué se recurre al biodiesel debido a la gran demanda de energía que hay y el alto precio del petróleo además de las contaminaciones por las emisiones de gas del petróleo invernadero producida por la combustión del petróleo es necesaria la búsqueda de alternativas limpias para suplir esta demanda de energía y se encontró que la biomasa es muy prometedora y a partir de la biomasa se puede obtener biodiesel o biodiesel los objetivos del trabajo son reconocer una industria química característica identificar los procesos y describirlos reconocer los productos elaborados identificar los mercados asociados a los productos e identificar las impresiones el biodiesel por definición es un biocarburante o biocombustible líquido producido a partir de los aceites vegetales y de grasas animales y las materias primas más utilizadas son la soja la colza y el girasol además las propiedades del biodiesel son muy similares a las del gasoil entre esas se puede encontrar la densidad el índice de cetanos la eficiencia y el rendimiento en los motores gasoleros y además el biodiesel tiene un punto de inflamación superior es por estas propiedades que el biodiesel se puede mezclar con gasoil o o sea se puede mezclar en cualquier proporción o también se puede suplir en el motor o sea no usar gasoil y usar biodiesel la ASTM que es la American Society for Testing and Materials Standard describe al biodiesel como esteres monodalquíricos de ácidos graseos de cadena larga que son derivados de lipios tales como aceites vegetales o brazos de animales y que se pueden emplear en motores de ignición de compresión o sea los motores bueno y la reacción para la atención de biodiesel es la reacción de trans de esterificación que consiste en en tres reacciones consecutivas y también reversibles se produce la reacción entre un triglicérido y metanol y el producto luego de las tres reacciones es termétricos más medicinos buenas yo voy a hablar un poco sobre la materia prima la materia prima utilizada puede ser cualquier aceite vegetal para si cualquier tipo de aceite vegetal bueno en Argentina la materia prima más utilizada son el aceite de soja y el de girasol si bien se está investigando la posibilidad de utilizar un aceite usado para la producción no es muy común su uso ya que se sigue buscando aumentar el rendimiento del proceso bueno además de los aceites vegetales y los usados se pueden utilizar las grasas animales más específicamente el cebo de la vaca como se lo conoce acá en Argentina bueno ahora mi compañera y yo hablaremos un poco sobre la producción sobre el proceso productivo perdón bueno el método tradicional que se utiliza es el método batch o por lotes ya que es bastante simple y es el más convencional un proceso continuo es altamente inestable en el sentido de que la calidad del aceite varía dependiendo de las condiciones del cultivo por lo cual sería muy difícil mantener una uniformidad en los reactores y bueno a continuación mi compañera va a describirles con más detalle lo que es el proceso y las maquinarias de justicia los equipos que se usan en el proceso de producción de biodiesel son equipos simples como ser un decantador un filtro reactor secador y tanques de almacenamiento tuvimos la oportunidad de ir a Bioenergy y sacamos esta foto donde a la derecha se pueden ver algunos decantadores en la imagen del medio vemos como en el reactor más pequeño se prepara el reactivo luego se ingresa al reactor donde se encuentra el aceite y una vez obtienen los productos que son biodiesel y glicerina pasa a la decantación en la imagen de la izquierda que se ve un tanque de mayor tamaño estos son los tanques de almacenamiento donde se juntan distintos lotes y se lo deja enfriar por eso su tamaño es mucho mayor si bien Bioenergy ofrece distintos reactores a distintas escalas de producción a continuación voy a decir el proceso propiamente considerando que se va a partir de un aceite que no es comercial el aceite se encuentra crudo y es necesario refinarlo para ello en primer lugar debe hacerse una decantación donde se van a eliminar los sólidos y dura aproximadamente 24 horas luego se filtra esto es para asegurar de que no entre en sólido al proceso se produce el desgomado que es para algunas impurezas que son solubles en el aceite pero son insolubles en agua pueden precipitar y se lo hace a 60 grados con agua acidulada durante 10 minutos luego se decanta se neutraliza con hidróxido de sodio durante 10 minutos también a 60 grados y se vuelve a decantar el aceite es el que está listo para la obtención de biodiesel se lo calienta a 105 grados y en vacío 750 milímetros de mercurio durante una hora luego se lleva a cabo la reacción de transferificación con metóxido de sodio metóxido de sodio también se lo prepara paralelamente es una reacción entre el metanol y hidróxido de sodio y esta reacción de transferificación se lleva a cabo a 90 grados a 2 bar y durante 40 minutos allí se obtiene biodiesel y glicerol esto es debido a su diferencia de densidad se los puede separar mediante una decantación el glicerol va a tanque de almacenamiento y el biodiesel sigue una serie de etapas primero se lo lava con agua acidulada durante 10 minutos luego se lo seca a 105 grados durante aproximadamente una hora se lo enfría esto depende del clima que haya en la zona se recomienda 24 horas pero no no está definido y luego se lo almacena y está listo para su uso ahí se observa el diagrama de flujo que es lo que ya se comentó anteriormente les voy a hablar de los mercados asociados al biodiesel por más que se lo conoce principalmente como combustible para autos tiene otros usos como por ejemplo para transporte que gran parte de la energía que se consume en todo el mundo se utiliza para transporte de vehículos para generación de energía porque las celdas de combustible de biodiesel se usan para generación de energía eléctrica también se usa para limpieza de derrames de aceites y grasas como por ejemplo derrames de petróleo y tiene como beneficio que no tiene el impacto tóxico que tienen otras sustancias que se usan para limpiar y también se usa para retirar pintura y adhesivos que puede reemplazar también productos tóxicos que son los tradicionales para esta limpieza siguiente como subproducto se tiene la glicerina como dijo mi compañera como se puede ir en las filminas con alcohol líquido que se encuentra presenta en todos los tipos de aceites y se utiliza en distintas industrias por lo que se puede comercializar como por ejemplo en la industria de los cosméticos de los medicamentos de los lubricantes y anticoagulantes y de las pinturas baronices y resinas aislantes siguiente respecto de la importancia de biodiesel en Argentina en la última década hubo un crecimiento muy grande de la industria a principios de la década del 2000 se producían aproximadamente unos 25 millones de galones y para el 2016 eso aumentó a 2.800 millones de galones y debido a esto se convirtió en el tercer país productor a nivel global y en el primer exportador a nivel global también se estipula que para el 2022 que para el 2022 con la disponibilidad de materia prima se proyecta abarcar alrededor del 10% del mercado de biodiesel y esto tiene como beneficio que agrega un eslabón y valor adicional a la cadena productiva de la soja por lo que fue una de las actividades económicas que tuvo mejor desempeño relativo en los últimos años en Argentina en estos cuadros se puede ver eso que estuve comentando cómo fue el crecimiento a lo largo de los años y cómo es la comparación también con otros países productores y se puede ver el crecimiento que tuvo siguiente también respecto de la importancia en Argentina se puede destacar que casi toda la totalidad de las exportaciones corresponden a la provincia de Santa Fe porque ahí se encuentra la mayoría de las plantas y las de mayor tamaño si bien en el resto de las provincias se produce biodiesel se ocupa para el mercado interno mientras que en Santa Fe alrededor del 24% se ocupa para el mercado interno y todo el resto se exporta en el país hay alrededor de 36 plantas de biodiesel que tienen una capacidad entre todas de 4,4 millones de toneladas por año pero de las 36 plantas solo 12 poseen una capacidad mayor a 100.000 toneladas por año y esas 12 11 están en el Gran Rosario de esta forma la provincia de Santa Fe ocupa tiene 18 plantas en total y tiene alrededor de un 79% de la capacidad de producción total a nivel nacional Como mencionó mi compañera anteriormente en el país existen muchas productoras de biodiesel que se encuentran principalmente en el sur de Santa Fe próximas a la zona productora de aceite de soja que es el principal derivado oleaginoso que se utiliza para elaborar biocombustibles este sector tuvo un fuerte crecimiento en Argentina desde que alrededor del 2006 se aprobó una ley que obliga a mezclar los combustibles tradicionales con componentes que son renovables algunas industrias que consideramos para destacar son Bioenergy Renova Unitec Bio Ecofuel Dreyfus Patagonia Bioenergía entre muchas otras Bioenergy es una empresa que se encuentra ubicada acá en el Chaco en Fontana que se dedica a la venta de maquinarias que producen este biocombustible abastece además no solo el mercado interno sino que exporta sus productos al exterior también brinda asesoramiento a productores cooperativas agrícolas entre muchos otros sobre la elaboración del biodiesel y el ahorro que este significa a partir de su uso e implementación en las labores diarias del campo luego también podemos encontrar Renova que fue una de las primeras firmas en comenzar a operar en Argentina destinando su producción a la exportación y el mercado interno esta empresa se inició más o menos en el 2007 cuando inauguró su planta de producción en la ciudad de Timbúes Santa Fe también podemos encontrar Unitec Bio que tiene su planta principal también en Santa Fe Puerto General San Martín produce más o menos 240.000 toneladas al año de biodiesel para abastecer al mercado local y regional en el 2012 también abrió una nueva planta en la misma localidad y la producción conjunta de estas dos alcanza los más o menos 500.000 toneladas anuales en Ecofuel esta tiene una capacidad de molienda de granos de soja que supera las 20.000 toneladas diarias esto es para producir aceite crudo harina proteica peles de cáscara también se lleva a cabo la producción de biodiesel y glicerina refinada para consumo interno y claramente también de exportación la calidad de estas harinas proteicas y su volumen de producción la convierte en una de las principales molturadoras del mundo después Dreyfus cuenta con dos líneas para procesar aceite de soja para biodiesel con una capacidad de producción anual de 600.000 toneladas esto claramente la convierte en la mayor planta de elaboración de biodiesel a base de soja del mundo y la posiciona como el principal productor y exportador nacional de este combustible para finalizar en Patagonia bioenergía tiene una de las plantas más grandes y eficientes en la ciudad de San Lorenzo Santa Fe que como pudimos observar es el área industrial que concentra la mayor producción de aceite y biodiesel del país Patagonia bioenergía exporta el 75 de su producción al mercado externo produciendo biodiesel con la más alta calidad respetando siempre al medio ambiente desde el 2010 abastece el mercado interno contribuyendo a nuestro país a que nuestro país diversifique su matriz energética y mejore la sustentabilidad del combustible además del aceite de soja también están desarrollando y mejorando cultivos con la jatrofa y la camelina que son plantas que tienen la capacidad de producir aceite para biodiesel en zonas que no son aptas para cultivos tradicionales ahora si pasa en esta imagen lo que quisimos mostrar es cómo están distribuidas todas estas plantas en el país y en la otra foto podemos ver que Santa Fe claramente es la que tiene mayor plantas de producción bueno en conclusión como se puede leer en la filmina se logró identificar la industria química productora de biodiesel con su respectivo proceso de producción y equipo requerido para la materia prima utilizada si bien no pudimos visitar una industria productora de biodiesel ya que no hay ninguna en la región pudimos visitar Bioenergy como dijeron anteriormente que se encarga de la fabricación de los equipos para la producción de biodiesel y ellos nos pudieron ayudar dándonos bastantes detalles de cómo sería el proceso productivo de una industria que se dedica a esto muchas gracias por su atención bueno han hecho un buen trabajo digamos y en resumir lo único que por qué hablar de galones sino de litros o de toneladas muchas veces hablamos de esto de la necesidad de ir adecuando el lenguaje y los textos a nuestra realidad entonces nos hubiese costado mucho adecuarlos los valores a cosas que conocemos más porque cuánto cuánto equivale un galón casi cuatro litros casi cuatro litros bien por eso como no estamos acostumbrados pues nos cuesta dimensionar la realidad por eso es importante trabajar con datos que correspondan a nuestra realidad sí profe la verdad que no nos dimos cuenta que estaba distinta la unidad hay mucho copie pegue y lectura entonces por ahí es conveniente releer un poquito y eventualmente digamos que escuche a alguien que no sea que no sea nosotros mismos digamos para poder que no nos pase esto bueno está bien todo lo que está digamos pero esto que ya hago no es una crítica que ustedes se deben generar un comentario para que tengan en cuenta ustedes en su vida digamos que siempre tenemos que tratar de adecuar los lenguajes y los textos a nuestra realidad en nuestro ambiente bueno entonces ahora sigue el grupo 10 creo que que estaba pendiente estamos escuchando no sé si estás hablando no ahí Alberto Matías puedo compartir si ya comparto ahí puede ser bueno las que pudieron visitar la planta de hoy no profe tuvimos muchos inconvenientes ahí lo vas a contar Pablo las comunicaciones que tuvo con el ingeniero fuimos hasta la fábrica profe y nos dijeron que no nos podían dar la visita que la política del dueño que siguió y bueno después pedimos el número del gerente y el número del dueño y nos comunicamos con el gerente y primeramente nos dijo que si nos iba a dar una visita para la semana que viene y después nos dijo que estaba muy ocupado que se rompió una máquina y bueno y dijo que si le podíamos esperar hasta esta semana y bueno le dije que habíamos pospuesto la presentación y que bueno nos acabó si igual anteriormente todo el año estuvimos tratando de hacer la visita con otro contacto que teníamos de una ex compañera que era de la facultad el padre es supervisor de producción Ojeda es la posición no me recuerdo el nombre fue el primer contacto que tuvimos y intentamos establecer primeramente un ingreso con él y ella nos había dicho que se había un poco complicado por las políticas que estaba manejando la empresa con todo este tema de la pandemia no sé si bueno no sé si dijo Pablo recién porque justo se me cortó la luz estuve haciendo una conexión pero se llegó a ir hasta hasta la fábrica también intentamos por todos los medios tratar de poder ingresar a OVNI porque uno que nos parecía muy importante la industria para no solamente por conocerlo sino que en lo que es la región siempre se ven las noticias que tienen acuerdos políticos es como que económicamente influye bastante entonces queríamos ver qué peso tenía también bueno no importa es una de las empresas que cuesta mucho visitarla digo siempre ha tenido muchas reticencias a visitarla así nosotros incluso nosotros cuando seleccionamos el tema en principio creíamos que iba a ser más sencillo por como le decíamos el tema de acuerdos políticos que va teniendo por ahí decíamos que bueno podrían ser un poco más flexibles con nosotros pero no hubo caso bueno arrancamos entonces bueno buenas noches a todos nosotros somos del grupo 10 el tema que habíamos seleccionado y bueno que nos tocó también un poco es el tema de snack para hacer una definición de snacks bueno muchos lo llaman también copetín picoteos aperitivos en sí son un tipo de alimento que no es considerado como una base del día a día del consumo diario se utilizan más bien como para el hambre temporal o bien por placer o bien para obtener un poco más de energía tienen características como ser menos perecederos que otros alimentos y también muchas veces son más apetecibles que los naturales esto se debe muchas veces a los conservantes saborizantes sal dulces que le van agregando a estos alimentos hay quienes que lo caracterizan también como comida basura o chatarra también y esto puede deberse a que tienen algunos poco o ningún valor nutricional tienen muchos aditivos y también bueno no es que contribuyen totalmente a la salud en general en algunos países como por ejemplo Estados Unidos o en gran parte de Europa también lo llaman de esta manera por el gran consumo que se produce y en muchos casos se termina reemplazando la comida de base diaria por snack es por esto que también un gran desafío con el amplio mercado que hay es buscar que los snacks sean rediseñados para ser más nutritivos de lo que se van o fueron formando o fueron cambiando su estructura y también bueno tener un elevado contenido de vitaminas por ejemplo en la Argentina como cultura de consumo se consume generalmente como acompañantes de comidas y bebidas hay tradiciones argentinas que se ocupan mucho que lo leímos en muchos informes como por ejemplo cerveza con maní papa frita con ferné vaso de vino también se consumen muchos previos a los asados entonces no solamente en la parte comercial de Argentina también se pone estratégicamente en algunos negocios como decían en lugares específicos para ser acompañantes ya sea con bebidas o bien en un tipo de comida dale siguiente bueno los tipos de snacks que podríamos encontrar lo podríamos clasificar de acuerdo un poco a los sabores que ellos tienen que podríamos clasificarlos en snacks dulces que dentro de ellos entrarían caramelos chocolate los helados los enac salados que son no viene a la mente papas fritas palitos de maíz y los enac que se lo puede llamar saludables que son aquellos alimentos que se se consideran saludables y que no tienen conservantes como decir frutas yogur cereales algunas semillas entre otros en este punto si intentamos estudiar algún proceso de producción de snacks con este tipo de definición resulta dificultoso porque es muy extensa entonces buscamos cómo los define el código alimentario argentino a los snacks propiamente y ahí los define como aquellos que están elaborados a base de papas cereales harinas o almidones que pueden tener o no agregado de sal o algunos saborizantes o ingredientes que estén permitidos dentro del código con esta definición productos como los helados o los caramelos ya si bien en el hablar cotidiano son considerados en snacks productos más como las papas fritas entran dentro de esta definición y si ahora vemos un poco cómo es el consumo en la Argentina tenemos que en la Argentina uno de los snacks por excelencia vendrían a ser las papas fritas de ahí estarían en segundo lugar los maníes los palitos salados y los chisitos y teniendo en cuenta cómo están definidos en el código alimentario argentino y este tipo de consumo en el país nos nos pareció de interés estudiar los procesos productivos de las papas fritas los palitos salados y los chisitos entonces podríamos empezar analizando estudiando un poco viendo cómo se producen los palitos salados este es un diagrama del proceso productivo el proceso cuenta de siete etapas que son el amasado el laminado el cortado la fritura el condimentado el enfriado y el envasado y las materias primas para producir los palitos salados son el aceite el agua la harina de trigo y sal entonces el la producción de palitos palitos salados comienza con el amasado el equipo es una amasadora industrial que tiene esta forma en esta imagen en ella se colocan la harina de maíz con agua y se las mezcla y se las amasa hasta conseguir una consistencia como la que se ve en la imagen cuando se llega a este punto un operario se pasa al laminado donde un operario toma la masa y la carga en un equipo que se denomina sobadora la sobadora consiste de un par de cilindros que van estirando y le dan un espesor de aproximadamente unos 3 milímetros a la a las láminas de masa y cuando se llega a ese espesor un operario enrolla un poco la masa y las corta en rollos de aproximadamente unos 25 centímetros de de largo el espesor no es no es la parte más importante sino que es para que esas láminas se puedan alimentar a la siguiente máquina que es que es la la cortadora de palitos donde esos rollos previamente cortados se introducen en la máquina de cortadora de palitos que son unos rodillos que que cortan a lo largo esa masa son dos rodillos enfrentados que cortan a lo largo la masa y después hay un un eje que tiene cuchillas justo antes de salir que cortan estos estos palitos largos y los vuelven más chiquitos y terminan como se ve en la imagen cuando se están en este punto se pueden recolectar en una en una plancha metálica como se ve en la imagen o se puede usar una una cinta transportadora para alimentar a la la siguiente máquina la fridora donde se va a fritar la estos palitos la fridora es simplemente un una batea alargada que está llena de aceite que en su interior tiene una cinta transportadora que se mueve lentamente y de manera de que los palitos que se se han cargados en la fridora estén aproximadamente unos dos minutos dentro del aceite y bueno los mueven desde la entrada a la salida y en la salida se se los deposita en el siguiente equipo que es un que es parte del condimentado que es este equipo es un cilindro rotatorio que tiene una cierta inclinación y tiene un y en su interior tiene estos escalones donde se lo en el caso de los palitos sería la parte del proceso en el que se le suministra la sal o algún condimento particular para crear algún tipo de palitos en especial y conforme va girando los palitos se van se van moviendo y agregándole los condimentos se van embebiendo si se quiere decir de los condimentos y cuando salen terminan en esta cinta transportadora para ser enfriados y en esta cinta hay unos ventiladores para para enfriarlos los ventiladores le suministran un flujo constante de aire y esta masa se va enfriando para que después puedan ser recolectados e ir a a la parte de envasado bueno como habíamos visto anteriormente las poca frita son uno de los snacks con mayor consumo una pequeña definición de la historia de cómo nace o cómo cuenta la historia que nació la poca frita en Saratoga Spring en Estados Unidos o en un cocinero George Crum lo había cortado tan fino para un cliente que en forma de broma que lo había pedido más fino a la papa y bueno gracias a eso nació las papas fritas dale siguiente si queremos definir dale siguiente si queremos definir lo que son las papas fritas en sí son láminas muy finas que muchas veces lo consideran entre 1,2 y 1,5 milímetros de espesor las configuran a las máquinas portadoras a ese espesor y que se tienen que freír aproximadamente entre 170 a 180 grados visualmente deben tener un color claro y uniforme y lo ideal es que sean crujientes y no tener grasa bueno los principales factores como vemos ahí son el color el sabor la textura la crujencia y el contenido aceite que tengan los chips también se llaman a cada una de las láminas de las papas fritas bueno el color está determinado por el contenido de azúcares reductores que contengan la papa si el contenido es muy bajo vamos a tener las papas de color un poco más dorado y si todo lo contrario si un excesivo contenido provocará una coloración un poco más marrón oscura el sabor va a depender mucho del tipo de aceite que se usa como así también de los condimentados que se van realizando hoy por hoy hay pocas fritas tradicionales que son saborizadas como por ejemplo sabor a orégano sabor a asado etcétera la parte de la obtención de la crujencia que es algo un parámetro de muchas veces de calidad más que de calidad de característica propia del producto que es la crujencia se logra mucho con la evaporación del agua que se produce o que tiene la papa en sí dale siguiente una parte importante para producir papas fritas de calidad es la selección del aceite para elegir el aceite siempre vas a considerar las características fundamentales de cualquier industria como por ejemplo el precio en este caso estabilidad del aceite y el sabor se deben tener en cuenta que para el manejo del aceite el producto siempre la papa tiene que estar lo más seca posible ya que si no bueno producir una evaporación rápida y que eso puede producir desde riesgos de salpicadura afectar la calidad del aceite o así también producir un producto de menor calidad ya que al estar húmedo no llega la temperatura suficiente a la papa y se producen distintos inconvenientes después hay una relación siempre que se tiene que tener en cuenta que es la relación del aceite y el alimento hay una relación clave que lo ocupan muchos productores de papas fritas que es una relación 6 a 1 de aceite peso si la proporción de aceite es menor el alimento será más graso debido a que la temperatura de la fritura será demasiado baja y si la proporción de aceite es mayor disminuye la absorción y bueno esto va a producir un deterioro del aceite también que puede ser mucho más rápido otro punto importante con el trabajo del aceite es el reemplazo que se tiene que hacer hay distintas características o formas de trabajar algunos lo consideran que dentro de la freidora misma se vaya agregando aceite para ir compensando el absorbido por el alimento pero bueno esto no es muy beneficioso muchas veces ya que tiene muchos perjuicios por eso hay otros autores también que consideran que se produce un mayor deterioro del aceite cuando lo vamos agregando entonces es mejor siempre reemplazar ese aceite para evitar que por ejemplo algunas moléculas que previenen por ejemplo del mismo aceite se queden fijados en el alimento y sean peligrosas y tóxicas bueno una parte importante por eso es la limpieza del aceite ya que no es un reemplazo continuo y para esto siempre eso es muy importante la filtración y la purga de humedad de periódicas con las filtraciones lo que vamos a eliminar son los restos de papas carbonizados o alimentos lo podemos decir y que pueden hacer que tengan un sabor amargo y también que oscurecen el aceite y las purgas de humedad lo vamos a evitar dificultades para alcanzar la temperatura objetivo en este caso como habíamos dicho anteriormente entre 170 y 180 grados centígrados dale siguiente bueno aquí tenemos una representación de lo que es el proceso el diagrama de flujo de la producción de papas fritas vamos a seleccionar un par de procesos o puntos críticos del proceso dale siguiente a ver por favor bueno en el lavado es el primer paso muy importante del proceso las papas son completamente lavadas no solamente por razones higiénicas sino que también para prevenir la suciedad y los granos de arena que puedan traer son previamente sumergidas en un bañado de agua como se ve en la primera imagen para esto esto hace que se remueva o se ablande cualquier resto de tierra que vengan de las papas posteriormente a eso son transportadas a cepillos de las cuales bueno tienen una acción mecánica para poder desplazar cualquier tipo de sustancia que quedan en las papas y esto es acompañado muchas veces con aspersores de agua para poder eliminar todos estos restos que son eliminados el siguiente paso importante es el pelado de las papas que se realiza en medio de un lavado también en medio de una cuba giratoria que por fricción de varios rodillos va realizando el pelado ahí se ve en la imagen que ingresan al rodillo a altas velocidades son acompañados de agua y dentro de ellos hay unos cepillos que van sacando todo lo que es la cáscara de la papa después otro proceso importante es el cortado o rebanado como habíamos dicho anteriormente que como definición las papas están entre 1,2 y 1,5 milímetros el de espesor obviamente después de cortarse pasa en un proceso de lavado para eliminar cualquier resto que haya quedado del cortado y después de ese lavado se hace un secado previo a la cocción el secado es muy importante previo a la cocción como habíamos dicho anteriormente para evitar deteriorar el aceite como así también afectar el producto en sí la fritura la fritura las frituras son máquinas de trabajo continuo de las cuales son calculados el tiempo necesario que los chips o las papas deben estar sumergidas y bueno entonces hacen un recorrido continuo entran a la máquina el proceso de fritura luego salen pasan a un enfriado con 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 rejillas que eso hace que chorree cualquier resto de aceite que va quedando en las papas para poder ser eliminado con ese mismo enfriado es necesario para poder pues envasarlo y que nos lleven humedad el paquete dale siguiente bueno el condimentado que es muy importante también porque bueno en el caso de las papas fritas vienen con con sal todas pero en algunos casos hoy por hoy como les decíamos más arriba hoy por hoy vienen con sabores asados sabores a oregano entre otros dale siguiente bueno tenemos dos partes importantes posterior al proceso que son el trabajo de los desechos tenemos los residuos sólidos por una parte que en este caso como las papas son peladas tenemos el resto de cáscara en industrias totalmente eficientes lo que hacen es ocupar eso como computaje de una manera eficiente y obviamente amigable con el ambiente para reutilizarlo y después como residuos líquidos tenemos si queremos amarlo residuos al agua y a los aceites la parte del agua en industrias de lo más eficientes forman piletones que generan decantación de toda la tierra que pueden traer las papas para poder tratar de reutilizar esa agua y así hacerla lo más eficiente posible por otra parte el aceite si se trabaja muchas veces con la industria de biocombustible como habíamos visto en el grupo anterior que estabas poniendo dale siguiente bueno esto como hablábamos también en Argentina un estudio que se hizo en el diario de la nación estaba analizando que se consuma aproximadamente 2 kilos de papas fritas per cápita por año siendo comparando con otros países que lo consideran como comida chatarra en Estados Unidos y Europa entre 14 y 7 kilos aproximadamente dale siguiente bueno yo voy a hablar del proceso productivo de los palitos de maíz en particular de los chisitos son un aperitivo creado a base de maíz inflada y cubierto de una mezcla de queso o un polvo con sabra queso se fabrican por extrusión de la masa de maíz caliente a través de un troquel que les da su forma particular pueden ser de forma de bola rizados rectos o de forma irregular su origen se dio en Wisconsin en Estados Unidos en una compañía que fabricaba alimentos para animales que se llamaba Placal Corporation cuyo proceso consistía en pasar el maíz a través de un molino que desprendía el maíz para su mejor aprovechamiento y para evitar que las vacas mastiquen las partes filosas del maíz pero lo que pasaba era que la máquina se debía de limpiar periódicamente porque se tapaban las bocas entonces lo que se les ocurrió a los operarios fue humedecer el maíz y pasarlo por la máquina al pasar el maíz por la máquina y entrar en contacto con el calor de la máquina en vez de desprenderse lo que pasó fue que explotaban los maíces y formaban unas bolitas uno de los empleados llamado David Wilson se llevó las bolitas de estas las condimentó las probó y creó un aperitivo para consumo humano luego en 1939 la empresa patentó el proceso como proceso para la preparación de productos alimenticios siguiente el proceso consta de las siguientes etapas mezclado la extrusión el secado la aplicación de aditivos y el empaque para producir una tonelada de palitos de maíz la materia prima que se necesita son 720 kilogramos de grano 130 kilogramos de aceite 130 kilogramos de aditivos y 7 kilogramos de sal siguiente bueno el proceso comienza con el mezclado donde ingresa la sémola de maíz a la máquina que se ve en las imágenes que es la mezcladora que consiste contiene digamos un sistema de paletas giratorias que mezclan y homogenizan la sémola con agua ya que la sémola trae un porcentaje de humedad menor al 14% y un porcentaje de humedad menor al 14% disminuye el rendimiento de la extrusora y la calidad del producto también este equipo tiene un tornillo sin fin que alimenta la tolva de la extrusora siguiente la tolva de la extrusora se va llenando y la materia prima va ingresando al cilindro de la máquina donde se encuentra un tornillo sin fin que va comprimiendo la materia prima y generando un aumento de presión y bueno alrededor del cilindro están dispuestos calentadores eléctricos que mantienen la temperatura entre 170 y 190 grados centígrados con la acción de estas altas temperaturas y la presión se forma una masa una masa pastosa que luego sale por un orificio de lo que se llama la matriz de 2,8 milímetros de diámetro que le da la forma del chisí como consecuencia de la caída de presión cuando sale el producto de la extrusora se genera una evaporación explosiva del agua lo que genera que el chisí aumente la masa digamos aumente su tamaño de 3 a 4 veces luego una cortadora giratoria corta la masa con la longitud de 25 a 65 milímetros los palitos de maíz salen con una humedad de 5 al 6% por lo que no son crujientes y tampoco todavía tienen sabor y son transportados hacia un horno secador este es el horno secador que se ve en las imágenes donde ingresan los palitos de maíz el equipo consta de una cinta de malla de acero con un motor una caja de cambios para regular la velocidad y mide en total 6 metros el equipo bueno dentro encima de la cinta los palitos de maíz se van distribuyendo uniformemente y van se van trasladando de atrás hacia adelante en la máquina y son secados digamos por una corriente de aire caliente suministrada por un tubo de calefacción eléctrica luego salen y son transportados mediante una cinta al sistema de saborización siguiente bueno los palitos ingresan al sistema de saborización que consta de dos tambores de acero inoxidable y giratorios regulados por un regulador de frecuencia el primer tambor en el primer tambor se pulveriza aceite sobre sobre los productos de la forma más homogénea y en el segundo se se dosifican los componentes sólidos los saborizantes como la sal y el saborizante de sabor a queso etc el proceso dura cinco cuatro cinco minutos y luego los palitos de maíz caen en un recipiente y son transportados al área de empaque siguiente bueno en el área de empaque tenemos esta máquina que consiste en una cinta transportadora que lleva los productos a la parte superior de la máquina donde se encuentra un dispositivo de pesaje automático con mecanismo de llenado y también consiste también consta de de un como un sellos sellos térmicos y mecanismo para para el empaquetado y una cinta transportadora para recibir los paquetes y trasladarlos siguiente bueno acá podemos ver los paquetes de chichitos más conocidos y uno que no es tanto conocido el último siguiente acá tenemos una tabla de los porcentajes de mercado a nivel nacional primero tenemos según los tipos de snack que las papas tienen el cincuenta y cinco coma siete por ciento los estruzados el veintinueve coma cuatro el maní 14,1 los frutos secos 4,3 y luego tenemos clasificado por empresas donde pepsico y cinco hispanos son las empresas que lideran con un sesenta y cinco coma cinco y nueve coma dos por ciento respectivamente y el veinticinco coma tres por ciento restante le queda a el mundo de los snacks ingles kellogg's mandelés los hermanos y otras y según la consultora nielsen se venden por día treinta y tres toneladas de snacks en supermercados de cadenas siguiente acá tenemos una clasificación de porcentaje por consumo de snacks según la región tenemos que en el Gran Buenos Aires se consume el 42% mientras que en el interior el 55% y según los hábitos de los consumidores tenemos que el 45% reemplaza alguna comida con snacks esto tenemos comportamiento no planificado de 60% por placer 56% en reuniones familiares económicos 33% por antojo 37% por nutrición 29% y por ámbitos de 28% siguiente y el consumo por cápita por año es de 1,25 kg de presión siguiente y por último tenemos estas gráficas que son porcentajes de consumidores respecto a diferentes factores la primera tenemos los consumos por edades que tenemos un 43,8% de 26 a 45 años 18,5% de 46 a 60 años 4,4% para más de 60 años 10,5% hasta 18 años 22,8% de 19 a 25 años luego tenemos la frecuencia de consumos de snacks el 1,9% no compra el 2,8% compra 3 veces por semana el 8,3% 2 veces por semana el 34% una vez por semana y el 53% una vez por mes luego tenemos las marcas elegidas por los consumidores que PepsiCo y 5 Hispano siguen liderando con el 62,3% y 15,5% respectivamente luego tenemos el 4,7% para Pibing y las marcas de supermercados con un 3% y el 14,5% de los consumidores no tiene preferencia luego los lugares de compra tenemos que el 62,8% se compra en supermercados el 7,8% post-19,9% en almacenes de barrio en dietéticas del 7,2% y otros en 2,2% muchas gracias eso es todo bien ¿preguntas? no profe nada se han focalizado en algunos de los snag los que más conocemos como snag pues bueno ustedes también han comentado que hay las cebillas los granos hay una tendencia general a digamos a que el consumo se vaya digamos hay un nombre digamos es naktizando estamos nos vayamos acostumbrando a comer porciones de ese tamaño entonces uno va por ejemplo a farmacity y aparece un montón de semillas de de barrita de otras cosas de de esto digamos pero pero eso es un snack saludable digamos creo bien la presentación y está muy bien lo que han expuesto realmente no hayan podido ir a UNI igual estuvimos investigando bastante porque no es solamente para que produce productos para Chaco o para la región sino que para gran parte de Argentina eso nos tomó mucho la atención más todavía queríamos visitar si sé que en estos días están haciendo modificaciones en las plantas y que eso puede haber contribuido a que no lo hayan recibido pero bueno con esto concluimos estas exposiciones y como les dije al principio de clases quedó a la espera o a la atención de lo que ustedes consultan sobre los temas de proyectos así así que los que no tienen que poner ni tienen dudas pueden retirarse si no es necesario que se quede estar quedando esto tenemos muy pocas clases quedando clases más imparciales y después seguramente el recuperatorio lo haremos después de la que terminen las clases necesitamos tiempo de corregir ¿Pero es una consulta del informe de las exposiciones mandamos el powerpoint y el informe o solamente el powerpoint no el powerpoint y el informe después vamos a compartir vamos a subir a una vez que tengamos a la página al aula y bueno lo que quieran esté interesado lo bajen recuerden que ustedes tienen después los sacan de la página web del aula digamos así que van a poder ver bueno pero manden las exposiciones preferentemente en powerpoint profe con respecto a los temas del proyecto podríamos coordinar una una reunión una reunión de última algún día que usted pueda de última se lo preguntamos en el mail cuando podrían ustedes podemos coordinar reuniones no tengo ningún tipo de problema o sea no me pidan que se yo no me digan vamos reuniendo en una hora ¿no es cierto? sino coordinamos con tiempo y día o día o día y vemos de acuerdo a la disponibilidad que tenemos vamos a ir atendiendo todos y yo creo que a veces es conveniente en una reunión a que nos empecemos a intercambiar mail y cosas que nos ayudan a perder el tiempo a ustedes buscando y esperando la respuesta y a nosotros escribiendo y digamos y explicándoles a veces por qué sí y por qué no qué hacer digamos entiendo sí para mejor comunicación así nos entendemos entre todos así para mí es mejor creo yo así que bueno cualquier cosa mandaremos mandaré un mail a ver para alguna reunión y manden mail y después coordinamos manden siempre mail al correo que tenemos habilitado buenísimo dale profe bueno profe disculpe quería confirmar el parcial que fecha quedó entonces la semana que viene la semana que viene